No se puede A ver, ¿qué? Está súper limpia Vente papacito Vamos El material que encargue de Jackie and Parker ¿Ya grabé otro video? La bolsita Que es esta Que te parezca Selena La original Selena Hola, ¿cómo están? Buenas tardes Ay, el aire me despeina No haces peinada, no puedo estar Vamos a ir a almorzar Mr. Gringo ya me está esperando en el carro Vamos a ir a almorzar porque estamos los dos solitos Los niños están en la escuela Ah, no se me vio ver si no Mr. Gringo es Vamos a ir a almorzar Este, vamos a ir a almorzar Mr. Gringo siempre anda tocando su música de enamorados Como que me quiere enamorar otra vez Uy Sí, hola papa Parece como Selena Un poco, un poco, un poco Digo que sí parezca Selena La original Selena o la J-Lo Selena La J-Lo Selena ¡Está! OMG ¡Oh, Dios mío! ¡Pinche gringo! Parece que me falta la cola. ¡Pinche papa! Digo que sí parezco Selena por mi labial rojo. Ya que Selena usaba los labiales rojos. Vamos a ir a almorzar. Creo que las desea. Yo como tacos. ¡Ay, los tacos estaban bien buenos los tacos de ayer! ¡Ruquísimos! ¡El labial que traigo es este! ¡Ahorita les digo! ¡Ahorita les dices! ¡Los dos amadores! ¡ mehr de la semana! ¡Gracias a todos! ¡Suscríbete a la noche! ¡Sí, suscríbete a los comentarios! ¡Ojo! Pero antes de este video, un comentario, ¡Ahora no sabía que nos sorpráis a sugerir! ¡Se les dice! ¿Cómo y'all doing? Set my pictures. Ya salimos del lunch Ay, estoy bien llena Comí, pero bien rico Abre papacito Y mi carro está bien sucio Bien mugriento Es lo malo que a los carros blancos Se les nota bastante la suciedad Ay, este pelo mal El cabello me tapa mis ojos Ay, Dios mío Les cuento, comí, pero súper, súper rico Gracias a Dios Ahora sí vamos a ir a recoger a Wayne Porque ya es hora de ir por Wayne Este pelo se me mete todo en la boca Y luego con la ventolera Más se me mete en la boca Les cuento otra cosa Estoy usando el labial Que encargué de Jackie Hernández Y me encanta, me encanta ese color Es el único que me gustó Y comí Es lo que me quedó Comí eso grasoso Vieron que lo que comí el sándwich Estaba bien grasoso La sopita La nieve El postrecito Yo todavía lo traigo No se ve Miren Lo se desgastó de aquí Yo pienso que es igual Como cualquier labial mate Es lo que me quedó Pero es el color que más me gustó Este, está bien bonito Me lo voy a retocar otra vez Mi labial se ve feo No me lo apliqué No me lo voy a aplicar No, no me lo quiero aplicar No voy a aplicar este brillo Este de aquí Estamos esperando a Wayne El misterio gringo Ya está bien impaciente Miren Para que vea que mi trabajo No es fácil Este es mi trabajo De todos los días Trabajo, trabajo, trabajo Y así me pongo aquí Espera a Wayne Media hora Quit complaining Voy a poner este Lick cream Siento los labiales Miren resecas Se mixteó los dos colores Miren Se ve bonita así Estaba muy reseco O sea, por eso a mí no me gustan Los labiales Que son waterproof Porque se Crackean Y se resecan mucho Y son bien incómodos A veces Para traerlos todo el día Se sienten muy pesados Para un rato está bien Pero para todo el día no El radio de mister gringo No sirve No hay buena internet aquí Tenía que grabar Cuatro videos Tres videos El día de hoy Y mírenme Nada más hice uno Los labiales de Jackie Hernández Y ya El único que acabé Vamos a darle de comer A los kitties Mira aquí Sí, kitties Tienen hambre Los kitties Vamos a darles de comer Y a los loquitas También Vamos a cambiar el agua A ver No se peleen A ver Acá Voy a darle de comer A los doquitas También Y a Rita También le voy a darle a comer Ok Espera Doki 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 D Doré Doki Doki D即 D D D D D D D D ¡Suscríbete al canal! 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 Y la última bolsita que es esta De aquí Viene más ropita Viene esta blusita Que está muy grande creo para mí o no No, está bien Así me la voy a dejar Esta otra Estoy viendo agua Ay, se está tirando el agua Esta otra blusita que también está bien suavecita Y encima la voy a dejar Otra blusita de manga larga Y esa se me hace No, esa no me la voy a dejar Yo tengo bastantes de esas Aquí viene otra Casi no me pongo Esta es la mera La mera neta Esta sí está bien Tiempo de frío Pero esta tiene que ir aquí en este lado Porque eso es todo de frío Ok Qué más Esta otra blusita que también se ve bonita Ay, está bonita Es como una sudaderita Pero es para Christmas Miren Tiene como un monito de Navidad Ahora sí me la voy a dejar La voy a poner aquí En la ropa de frío Esta otra Ah, esta también está bonita Miren, trae la bandera Está bonita esta También la voy a dejar A ver si para otro año me las pongo Luego un montón y no me las pongo Vamos a ver esta otra A ver A ver ¿Esto qué es? Ah, es una playerita Esa sí Está bien Sí, esa sí me la voy a dejar A lo mejor ni me vean lo que estoy haciendo Este qué es Un suéter No, estos no Casi no me los pongo Este no Fue muy pesado Lo voy a poner aquí Y Vienen estas chanclas Que son grandes también Son del 8 Creo que no me queda esta Miren, vienen Está bien Pero no me queda No sé Voy a medirme estas Creo que me quedan Se ven grandes Medían los 6 O 5 O 5 Yo creo que sí me van a quedar estas Pero estas no Esto me voy a poner aquí Y ya Eso es todo No papi Se va a caer la cámara Ya es todo Me venían esas bolsitas ¿Y qué más me dio? Creo que ya me llevé otras cositas para adentro No sé Esas me las tengo que llevar para adentro Esta bolsa Y esto es lo único que me voy a dejar Esta bolsita Creo que ya es todo Ok, vamos a apagar el agua de los patos Porque ya se les está tirando Sí, ya están hasta flotando Vente papi Vente Mario Ah, Mario Ah, Mario, ajá Papá Ay, me duele la panza Comí mucho ¿Qué, hijo? Vámonos Ay, qué desmadre en el garage Quiere una súper limpiada Vente papacito Vente Vente Ahorita que se metan solo Ahorita que se metan solo un poquito Está muy caliente Les platico Acabo de terminar de grabar otro video Ando muy trabajadora el día de hoy No es que ando trabajadora Es que es el único día que puedo Ah, me mando mensaje a una muchacha Este, ya grabé otro video Qué bueno Porque ya tenía Tiempo Que yo no grabé ese video Y nunca lo había sacado Entonces ya ahorita lo voy a sacar Ya voy a quitar esa ropa de ahí Porque ya la tenía amontonada Desde hace semanas Semanas amontonada Y como que eso Ah, ya lo quiero hacer ese video Entonces ya lo hice Ya Ya acabé con eso Voy a acomodar todo Voy a limpiar las luces Todo, 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 todo El desmadre que hice Cuando estaba grabando Y ahorita me voy a sentar A subir ese video De los labiales De Chucky Que ya lo hice también ese video No es falta subirlo Y ya Boy, you can say anything you want I don't give up No one else can have you I want you back Want you back Won't want you Want you back I woke it up Thinking you'd be crying Now I feel like Looking at you flying I want you back Want you back Won't want you Want you back I thought you'd still be mine When I kiss you goodbye Oh 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 ¡Suscríbete!